Nos vamos al cine, hoy se estrena la Mujer Maravilla, la super heroína de las tiras cómicas esperó 75 años para protagonizar su propia película en Hollywood. Y como nos muestra María Paula Ochoa, sus seguidoras están celebrando que las nuevas generaciones podrían conocer a este audaz personaje que inspira a muchas latinas. Los brazaletes indestructibles, el lazo mágico y la fuerza super poderosa de la Mujer Maravilla regresan a las pantallas. Pero esta vez, a las de cine. Para mí ella siempre fue mi super héroe, donde yo encontré los super poderes de una mujer fuerte. La actriz israelí Gal Gadot le da vida a la primera super heroína que nació en las tiras cómicas en los años 40 y que marcó la juventud de muchos en la pantalla chica durante los 70s y 80s. Y tenía como 11 años y yo miraba el show mucho cuando era chiquita y me admiró bastante como ella era. Incluso los hombres crecieron admirando a la guerrera amazona. Cuando usaba lazos para que digan la verdad a la gente. En esta película, la Mujer Maravilla tiene que enfrentarse a otra fémina, la supervillana Doctora Veneno, interpretada por la actriz española Elena Anaya. Han dejado que un personaje femenino, una heroína femenina del universo de DC Comics protagonice una película. Y para mí, como Doctor Poison, estar frente a ella supone un maravilloso reto. Justiciera, audaz e increíblemente hermosa, con el poder de no envejecer, ha sido el ídolo de las mujeres por generaciones. Creo que las mujeres somos a tope y tenemos que tener un rol como la Mujer Maravilla, que es una mujer guerrera, que lucha, que le gusta la aventura. Porque como se lo dijo su madre cuando dejó la isla paraíso, en un mundo de mortales ordinarios, ella siempre será la Mujer Maravilla. En Los Ángeles, María Paula, Ochoa Noticias, Telemundo. Al menos 19 muertos y 50 heridos. Es el saldo hasta el momento de la explosión que ocurrió poco después de las 10 y 30, ahora local.